¿Qué tal amigos de Lucha Libre, el arte de Goat? Bueno, pues lo prometido es deuda. Ustedes me preguntaban, bueno, y la entrevista con Tommy. Y bueno, pues aquí estamos ya. Acuérdense que, bueno, pues estamos hablando con uno de los villanos. Y bueno, pues lógicamente estamos hablando con gente seria. Así es que, bueno, pues el día de hoy estamos con el gran Tomás. ¿O no? Más bien estamos con Tommy, porque, bueno, dijo para los que me quieren, Tommy. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, Osvaldo, muy bien. Un saludo a todos tus amigos, todos tus seguidores por este canal. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, Osvaldo. No, pues más contentos estamos nosotros de justamente llevarles esta promesa que, bueno, hicimos en nuestra anterior entrevista de que si ganaba o perdía, de todos modos, bueno, pues aquí vamos a estar. Muchas gracias, muchas gracias por interesarse en mi persona y hacerme esta entrevista. Y bueno, decíamos justamente el gran Tomás. Y usted explicó esa noche en la Arena Ciudad de México por qué el gran Tomás. ¿Les fomentaba esa autoestima su papá? Pues, mira, yo creo que era una forma de mi papá de mostrarnos su amor, su cariño hacia nosotros y de como él, como él los veía, ¿no? Yo creo que es algo muy grande como sus hijos, éramos algo muy grande para él, para mi mamá. En paz descansen los dos. Entonces, recuerdo que ahora sí me decía mi mamá, mi papá, el gran Tomás. Y ese día en la Arena Ciudad de México, cuando me despojé de la máscara, los recordé porque los llevaba en el corazón. Los siempre, ¿no? Claro. Los traigo en el corazón, en la mente. Y ese día, pues, con mayor razón, sentía, lo sentía conmigo en mi corazón, en mi mente. Y por eso me acordé de cómo me decía mi papá, ¿no? El gran Tomás, este, como lo dije, ¿no? Para los que me estiman que tienen cierto afecto hacia mí o cariño o aprecio, este, Tommy, porque todos me llaman Tommy, ¿no? Bueno, me voy a quitar la máscara. Claro. Bueno, antes de que se la quite, yo quisiera preguntarle, pues, me llama mucho la atención la máscara. Digo, esta máscara que, que, bueno, parece de esas telas de antes o es de esas telas de antes, no lo sé. Esta tela, este, ya casi no la fabrican o es muy difícil conseguirla. Es de la tela que usaban antes los luchadores. Se llama Terlenka. Y si se dan cuenta, el diseño es un poco diferente. Este es un estilo retro que nos hicieron, que usaban mis hermanos, los villanos primero, segundo y tercero, en un tiempo, en una época de su carrera como los villanos. El ojo es más chiquito, este, el diseño es el mismo, pero diferente, un poco diferente, ¿no?, comparado con lo que es ahora, ¿no? Claro. Este, si se dan cuenta, pues, los ojos son más largos ahora. La X es un poquito más gruesa y cinta. Este, y este es un poquito más fino. Y, bueno, perdón, me llama la atención la máscara que nos acaba de mostrar porque, bueno, creo que no tiene máscaras por tenerlas. Creo que... No, trato de mandarlas a hacer, y ahora con mayor razón, ¿no? Trato de mandarlas a hacer, este, con un, con un significado, es lo que es en la carrera del villano cuarto o la carrera de los villanos. Por ejemplo, esta máscara hace alusión a todos los personajes que usaron mis hermanos y su servidor a lo largo de nuestra carrera como luchador profesional. Por ejemplo, aquí tienen la máscara de la bestia con la que empezó mi hermano el villano primero, el toro, el villano segundo, luego lo que fueron los múfalos salvajes. Y después de ahí ya salió la imagen del primer diseño de los villanos, ¿sí? Ya después de ahí, pues se saltan a, con rocambole, rocambole, por acá está, espéreme, espéreme, por acá está, bueno, se ve muy poquito por aquí. Sí, pero por ahí lo habíamos visto hace un ratito. Rocambole y luego ya el leopardo negro que fui yo y este, y ya después todas las máscaras de los villanos, los diferentes colores, no los diferentes diseños, los diferentes colores que hemos ocupado a lo largo de la carrera de los villanos, ¿no? Como lo es la rosa, morada, este, la bicolor, lila, azul, amarilla, negra, blanca, los diferentes colores. Entonces esta, pues es un, un, este, como un, un, un... Un collage retro. Un collage, sí, retro y este, eh, eh, parte de la historia, ¿no? De los, de los villanos. Claro. En esta, en esta máscara, este, me, pues me gusta mucho a mí, este, y pues este, digo, ahora con mayor razón mando a ser, este, algo alusivo a la, a la historia y a la carrera de los villanos. Y lógicamente, pues, están a la venta, me imagino. Sí, sí, las personas que quieran adquirir, este, ya sean máscaras profesionales u oficiales, lo que llaman semiprofesionales, pues, este, con gusto me pueden contactar por la página de Villano Cuarto Leopardo Negro en Facebook, es lo único que manejo, y este, y por ahí me pueden preguntar y pues ya nos ponemos de acuerdo. Si les llegara a interesar algo, ¿no? No nada más las máscaras, ¿no? También playeras, corbatas, muñecos, no sé, diferentes souvenirs. O venir justamente al consultorio. Venir aquí al consultorio. O pasar ahí a las botanas muy villanas, ¿no? Sí, ahí, 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 afortunadamente, gracias a Dios, la mayoría de la gente ya se está, sabe, ¿no? Y vienen y preguntan por los artículos del Villano Cuarto, este, y ya se los enseñan y ya, este, llegan a comprar algo. Y hay veces que, este, preguntan cuándo voy a estar y nos ponemos de acuerdo y ya estando aquí, pues, yo les doy la firma y nos tomamos la cuota. Perfecto. Muchas gracias a Dios. Y bueno, y hablando de, de las, de las de Terlenka, ¿sí tiene, no tiene? No, esta es una edición especial. Ah, ok, ok, ok. Esta es una edición especial, te digo, es este, el diseño de la máscara, como si te dan cuenta, es un poquito diferente, es similar al que usaba mis hermanos, no en sus inicios, sino unos años, después, y, y la tela es una tela que, como les vuelvo a repetir, el material ya, ya casi no se ocupa, es Terlenka, este, bueno, me la voy a quitar. Claro. Este, es Terlenka, si ustedes ven, se dan cuenta, este, una tela muy, muy, muy bonita que era, la ocupábamos, la mayoría de los luchadores, este, en los años, a lo mejor, bueno, todavía no luchaba yo, pero sí como por los... Principios de los ochentas, más o menos, ¿verdad? Exacto, como, setenta y cinco, entre los, yo creo puede ser setenta y ochenta, sí, este, todavía a mí me alcanzó, alcancé a luchar con, con máscaras de este material, y, y, y ya después me tocaron otro tipo de materiales a mí, ¿no?, este, que se usaban, que era similar a esta tela Terlenka, pero creo que le llamaban, no recuerdo ahorita el nombre, este... Bandón, el bandón, creo, que era similar a la Terlenka, que se, este, era tela que se estiraba, y ya después se empezaron con una infinidad de... De telas, ¿verdad? De diferentes tipos de materiales de telas, porque la mayoría, pues las traen de, de diferentes lados, ¿no? Claro, y bueno, en, en aquella última plática que tuvimos, bueno, pues hablábamos de, de lo que decía entonces, porque apenas esta, pues esta, este desarrollo de esta lucha que terminó, que finalmente terminó, pues se daba con la parca, y usted decía, bueno, pues la parca va a saber quién es el villano, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, este, pasó lo que tenía que haber pasado, eh, desgraciadamente, pues tú te preparas siempre para ganar, nunca para perder, desgraciadamente la lucha libre es así, hay un ganador, un perdedor, y desgraciadamente en esta lucha tan, que en donde exponía yo mi identidad, pues este, perdí, perdí sin pretexto, sin excusa ni pretexto, perdí ante, pues uno de los luchadores más reconocidos, ahorita a nivel mundial, como es el Pentagón Junior, el Pentacero M, y pues, este, feliz, no te puedo decir que esté feliz, ¿no? Porque aún todavía a estas alturas de mi vida, hasta el tiempo que ha pasado, todavía lo, 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 lo cargo en mi, en mi mente, aunque trato ya de darle vuelta a la hoja y pensar en, en lo que sigue, y hay momentos como cualquier ser humano, ¿no? Aunque tienes, este, momentos de, no sé si de depresión o, o que sea, ¿no? Que, que te decaes tantito, pero también he aprendido, voy aprendiendo a salir adelante de estos momentos, ¿no? Que en estos momentos de depresión por algo me, 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 me pasan, y pues, este, no hay algo que no pueda curar el gimnasio, la verdad. Yo agarro el gimnasio como un, me aferro a él como un, un salvavidas, porque es donde me desahogo, es donde, eh, me empiezo a sentir más fuerte, es donde saco todas mis, a lo mejor mis frustraciones, mis derrotas, eh, mis fracasos, es donde saco todo ahí y saliendo de ahí ya me siento con nueva energía para, para el día a día, ¿no? Que tiene que vivir uno. Claro, pero bueno, antes justamente de la caída de la máscara, pues usted vivió, pues muchos eventos, ¿cómo se sintió antes de? Porque bueno, pues hasta un avión, eh, bueno, pues traía ahí la imagen justamente del villano cuarto. Pues me sentí, me siento, ¿no? Todavía, me siento un luchador muy afortunado, eh, muy afortunado porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de, de vivir, de tener la fortuna de, de vivir momentos muy agradables que te lo da la lucha libre, como lo mencionas ahorita lo del avión, pues para mí fue algo, fue una sorpresa muy grande, un honor, un orgullo, ¿no? El sentir, me, el sentir que una línea aérea portara en un avión que anda viajando por todos lados, la imagen de los, del villano cuarto, de los villanos. Entonces, este, que hay cosas como esa, cosas como el cariño que me mostró y me sigue mostrando la gente, eh, después de, 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 de esta derrota, eh, creo yo que, que, pues lo único que puedo darles gracias a Dios, ¿no? Que, que, lejos de la derrota, o sea, la derrota me duele, sí, o sea, no hay, no hay, no hay otro camino, ¿no? No hay, ¿cómo decirles un pretexto? Pero, pero que ha aminorado el dolor, y lo he dicho muchas veces, lo que me ha ayudado a aminorar el dolor de la derrota, que muchos me dicen que, pues, gané más que, que, que parece más que gané que perdí, es lo que la gente ha hablado, lo que los medios especializados, ustedes, Osvaldo, y toda la demás gente que se dedica a la lucha libre, a transmitir la, la lucha libre por diferentes medios, este, me han expresado, ¿no? El, el cariño, el aprecio, la estimación, con humildad lo digo, el respeto, este, me han hecho aminorar todo esto, y me han hecho, este, sentirme muy afortunado, ¿no? Mucho, muy, muy, muy afortunado, y, 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 con, con, con ganas de, hasta el último día que esté arriba del ring, pues, dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí. En un, en un inicio hablábamos justamente de, pues, de estas palabras que, que usted, eh, pues, tuvo a, a bien decirle al público, eh, cuando cayó la, la máscara, digamos que, ya lo había pensado. No. No, digo, hablando de ganar o de perder, ya había, ya había pensado que, que, que pudiese haber dicho si ganaba, si perdía. No, 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 hazte cuenta que, pues, no sé si lo hagan algunos luchadores, ¿no? Claro. Pero yo no sé, yo nunca pensé en qué iba a decir, si, si ganaba o si perdía. Si ganaba o si perdía, yo nunca me imaginé qué decir, porque yo iba con la intención de ganar. Eh, desgraciadamente, pues, cuando pierdo, este, como les vuelvo a repetir, yo llevaba en el corazón y en la mente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que Dios los tenga en su santa gloria. Chucho, Pepe, Arturo, mi mamá Lupita, mi papá Rayo. Y, no sé por qué, se me vino a la mente, ¿no? Cuando mi papá me decía, el gran Tomás, pero no me decía así, me decía el gran Tomay, porque me decían a mí, ¿cómo te llamas? Y yo decía Tomay Díaz Mendoza. Entonces, mi papá me decía el gran Tomay, porque, pues, yo de chiquillo, así era como decía, pero él me decía el gran Tomás, el gran Tomás. Entonces, este, me vino a la mente eso, ¿no? Por lo que les comento que, que los traía yo en la mente a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Y fue lo único que pude, que, que, que se me vino a la mente, porque yo creo que ahí no puedes fingir, no puedes decir algo escrito o algo pensado. Dices lo que sientes en el momento, y lo que dije fue lo que sentí en el momento. A lo mejor, lo que viví en tantos años como luchador, pero sintetizado, resumido en unas cuantas palabras, como también lo recuerdo que les dije, no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero yo creo que nadie me puede, nadie me puede reclamar de que me subí a ser tonto arriba del río. Siempre traté de ver lo mejor. Entonces, este, yo creo, cuando tú eres auténtico, cuando eres honesto, no, no quiero decir que seas falso, ¿no? Aunque o que la gente es falsa, no, no. Bueno, a lo que me refiero es cuando tú eres honesto con tus sentimientos y lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo y en ese momento lo, lo expresas, yo creo que el único camino que hay es que la gente lo, lo sienta como tú lo estás transmitiendo. Entonces, pues la gente lo captó como yo lo dije, como lo sentía, como lo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Con dolor, sí, pero también con aceptación, pero también, como lo dije, me enseñaron a ganar, me prepararon para ganar, pero también me enseñaron a perder y cuando perdieran me dijeron, tienes que reconocer que fue mejor que tú, sin pretextos, sin excusa y siempre eso te va a ser más grande, te va a dar un honor, entonces perder con honor. Entonces, todo eso, este, yo creo que cuando alguien lo hace, no hay otro camino que la gente, le llegue a la gente como tú lo estás diciendo, lo que tú quieres expresar, lo que tú estás sintiendo, eso lo va a percibir la gente y creo que lo percibió la gente así, ¿no? No, de veras que no tengo palabras, Osvaldo, agradezco este momento que me estás dando porque mucha gente me ha dicho, lloré, lloré cuando ustedes perdió la máscara y me lo han dicho mucha gente. Me dice, no, Osvaldo, me hizo llorar. Me hubiera gustado haberlos hecho llorar, pero por qué... De gusto. De gusto, por haber ganado, pero mucha gente me dice, no, me hizo llorar, doctor, gente que no conozco o que los conozco hasta ese momento, muchas veces aquí en la dulcería, cuando vienen y van pasando y me ven y se regresan y me saludan y me dicen todo eso, entonces, en la dulcería, en las arenas, en diferentes lados que me dicen todo esto, entonces, pues, este... Créanme lo que yo creo que si yo lo hubiera pensado, si yo hubiera pensado lo que iba a decir si ganaba o perdía, no le hubiera llegado de la manera que... no lo hubiera dicho de la manera que lo dije, no lo hubiera captado la gente como lo captó. Así es, pues me ganó lo que le quería preguntar, porque eso le iba a comentar, porque, bueno, mucha gente, no, al contrario, mucha gente me preguntaba justamente, o más bien me hacía el comentario de eso, ¿no? Bueno, pues es que yo lloré cuando lo escuché, entonces, ya me lo comentó usted, yo le preguntaría, ¿y qué le dijo su hermano? ¿Qué le dijeron sus sobrinos? Dios, mira, de momento estoy apenado con mi hermano Mundo, porque él se acercó, con el dolor de verme perder, y yo en ese momento no podía respirar, me sentía desesperado cuando me di cuenta que ya había perdido y él lo que quería era acomodarme la máscara y yo les decía, quítense, 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 déjenme solo, no puedo respirar. Y ellos se hicieron a un lado. Entonces, ya llegó el momento en que mi hermano me dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y, pues ya, o sea, pues como, o sea, me dijo que si estaba bien físicamente, ¿no? Él sabía el dolor que tenía, pero le dije, que no podía respirar, que por favor me dejaran solo. Que me dejaran respirar. Entonces, yo creo que se ve ahí en el video que mi hermano les hace que se hagan para atrás y yo me levanto y empiezo a caminar porque quería respirar. Ya después mi hermano Mundo, pues me dijo que no había pasado nada, ¿no? Me dijo, no te preocupes, todo está bien, este, yo sé quién eres tú. Yo sé qué luchador eres tú. Pasó lo que tenía que haber pasado y, pues, de aquí para adelante. Ahora debes de tener un poquito más de valor para salir adelante de este golpe porque él ya sabía más o menos cómo me iba a sentir porque él le pasó. Sí, era lo que le iba a comentar. Yo creo que fue entendible, él lo vivió, ¿no? Sí, él lo vivió. Él, desgraciadamente, también se deprimió mucho tiempo. Este, se sintió, se sentía muy mal. Este, entonces, porque hace cuenta que te quitan algo tuyo. O sea, o sea, o sea, te quitan algo tuyo, pues sí, la máscara, ¿no? Pero como si te quitaran, no sé, no sé, no, Dios me libre de perder una... Extramidad. ...una vida mía, ¿no? Pero yo creo que como si te quitaran parte tuya, de tu cuerpo, de tu mente, de algo tuyo muy personal. Porque cuando me desprendí de la máscara, verás qué feo sentí, este... Pero también, no sé, o sea, tienes que tener ese temple, ese coraje, ese valor de aceptarlo y decir, pues ahí está, ¿no? Entonces, este... Yo me dijo... Él ya sabía lo que iba a sentir, cómo me iba a sentir. Y me dijo, pero no, ahora porque tú hiciste, tú hiciste, la historia la hizo Tomás. La historia del villano cuarto la hizo Tomás, tú la hiciste. Entonces, así como hiciste la historia del villano cuarto, ahorita lo que te resta de luchador, puedes hacer otra historia para Tomás. Tomás puede hacer otra historia. Dentro de la lucha libre. Lo que quede. Entonces, eso pues me ayudó mucho. Entonces, pues sí, sí te digo, sí estaba apenado con mi hermano, ¿no? Yo creo que él me quería abrazar. Que yo creo que yo también lo quería abrazar, pero de momento sentía una desesperación muy grande, un dolor muy grande, que lo único que quería era que me dejaran respirar, que me dejaran respirar. Porque llegó el momento que me sentí que me estaba ahogando. y a lo mejor, no sé, fue el perder, el darme cuenta que ya había perdido y el sentirlos tan cerca, como que me estaban, o sea, quería como que me dejaran solito, ¿no? Entonces, pues eso sí fue lo único que me dolió, no haber podido tener la tranquilidad en ese momento y poder abrazar a mi hermano Mundo y decirle gracias por todo su apoyo, a mis sobrinos, ¿no? A mis sobrinos, a mi sobrino, el villanito tercero junior, el villano tercero junior, el villano tercero junior, a Rocambole junior, al villano quinto junior, a mi chaparrito, bueno, a mi hijo, este, que ahí anda, que también sufre muy, sigue sufriendo todavía, pero pues, este, como les digo, ¿no? Pues hay que darle vuelta a la hoja y salir adelante de todo esto. Creo yo que, que les vuelvo a repetir, lo que me haya ayudado y me ha dado las fuerzas para salir adelante es el cariño y el, pues todo, todo el sentir que tiene la gente que me lo ha hecho saber en diferentes partes. Sin hacer menos el, el triunfo de, de Penta, bueno, pues diría usted hace ratito, pues sí perdió, pero pues nada más se hablaba del villano. Este, también quiero agradecerle a todos mis compañeros, de veras a todos, a todos, a todos, a todos mis compañeros, digo, ya ha pasado mucho tiempo de esto, ¿no? Pero, porque creo que se siguen hablando de repente cosas, ¿no? Por ahí a mí, a todos mis compañeros, darles las gracias por su punto de vista que tienen hacia, hacia mí, hacia mi persona, por, por su reconocimiento que me dan, por todo, ¿no? Y también quiero aprovechar para la Parca, a la Parca las gracias, ¿no? A L.A. Park, a L.A. Park, por, hizo un comentario, digo, uy, si yo, me enseñaron un video donde él dice, según ganó el Pentagonia, el único que veo que hablan hasta en la sopa, es al villano, cuando está el villano, si yo ya no sé si luche Pentagonia, o no luche, o sea, es un poco chusco, ¿no? Pero, este, gracias, 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 porque, pues, todo eso es lo que te vuelvo a repetir, me hace sentir un poquito más tranquilo, y, pues, este, el, como les comento, ya está cerca el retiro del villano cuarto, en fin, pues, hasta el último día que esté arriba del rin, todos estos comentarios de mis compañeros, a favor, en contra, de la misma gente, este, todo ese apoyo que me dan, me dan, me dan más energías, y más fuerzas, para dar lo mejor de mí, hasta que esté el último día, el último día que pise un rin. Y bueno, pues, lógicamente, pues, todo el mundo quería verlo sin, sin la máscara, pero enseguida de que, bueno, pasa esta lucha, empieza a tener mucha, mucha, mucha actividad. Sí. ¿La sigue teniendo todavía? Pues, ahorita yo traté de descansar, la verdad, porque quiero recuperarme, quiero, este, me han hablado para algunas fechas, este, pero no las he concretado, porque quiero recuperarme bien de mis lesiones, la verdad, quedé muy, muy, muy tocado de, de las, de todo este año, que estuve una actividad muy fuerte. Y aparte, ha estado compartiendo, bueno, y en sus redes, de pronto, bueno, sus lesiones, justamente. Sí, 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 quedé muy, muy lastimado, y todavía, no nada más con la lucha de máscaras, se vinieron luchas después, que también fueron muy, muy duras, y seguí quedando, lastimado. Entonces, lo que quiero es recuperarme ahorita, yo creo que de aquí a marzo, ya empecé en marzo, a aceptar unas fechas, para pensar, primero, empezar a luchar otra vez, este, pero ya un poquito más recuperado de mis lesiones, y estoy bien, no Dios quiera que, pues se lo digo, porque me quieren poner una prótesis en la cadera, yo lo voy a tratar de evitar por diferentes medios, pero si ya viera, yo creo que no se puede, pues ni modo, tendría que hacerlo por, por mi tranquilidad, por mi, por tener una mejor calidad de vida, yo, Tomás, y pues también para ya no hacer sufrir tanto a mi familia, porque también lo que uno sufre, lo sufre a la familia, entonces, este, eh, Dios quiera que pueda librarlo, Dios quiera que pueda librarlo, pero, sí, gracias a Dios, después, como me comenta Susvaldo, después de la lucha, pues sí tuve, gracias a Dios, mucho, mucho trabajo, bendito sea Dios, benditos promotores, gracias a los promotores, que se interesaron en mí, gracias a mis compañeros, que también me dieron, a los que hacían funciones, mis compañeros que hacían funciones, me daban trabajo, muchas gracias, y este, y ahorita en, en, en enero, si traté, digo enero, febrero, estoy tratando de, de agarrar un poquito estos meses para recuperarme, pero ya en marzo ya me empiezo a, a, otra vez a, a integrar a la actividad, este, porque también, pues hay que, hay que cumplir ciertas cosas, y pues eso no, no, no espera, no, entonces, este, pues es lo que te podría decir ahorita, después de lo que me comentas de, de la lucha. Quizás sea una pregunta recurrente, pero, y, seguramente ya se la han hecho muchas veces, no, pero bueno, realmente queda satisfecho, de, de las manos en las que quedó la máscara de, de Luis Llano Cuarto. Pues yo creo que, yo no te podría decir. ¿Sabe también en qué sentido se lo pregunto? Porque bueno, pues de pronto, hoy hay otro tipo de situación, que bueno, pues ahorita, el elemento puede estar en la empresa, después ya no, después tiene el nombre, después cambia el nombre, en ese sentido se lo pregunto. mira, contestándote esa pregunta, pues, si quedó en buenas manos o en malas manos, pues yo creo que aquí el, el, lo que, el que lo va a decidir va a ser el tiempo, si quedó en buenas manos o en malas manos. no, no, no en malas manos, no, sino, yo, yo, así como lo veo ahorita, pues yo, yo creo que quedaron en buenas manos, no, porque es una persona, es un muchacho que viene despuntando muy fuerte a nivel internacional, este, sigue, este, pues él buscando consolidarse, triunfar más, obtener más triunfos, este, pero aquí yo creo que lo importante es el tiempo, el tiempo nos va a decir si está en buenas manos o, o no, yo creo que para mí, yo te puedo decir que quedó en buenas manos, pero vamos a dárselo al tiempo para que nos diga, pero yo creo que sí, yo creo que sí, todavía yo le veo mucho, mucho futuro a esta persona, a Pentagón Junior, al Pentasero M, y sé, sé la clase de luchador que es, y yo creo que va, va a lograr mucho más cosas, entonces, yo creo que sí va, vamos a, a, a asegurar o a, a rectificar que, a rectificar que sí, quedó en buenas manos la máscara del Villano Cuarto. Y aunque a lo mejor no pudiéramos hablar, de, de, de este tema tan claro, yo le preguntaría, pudiéramos decir, que, pudiéramos decir que se pagó bien la, la, la caída de esa máscara. Mira, lejos de lo que la gente piensa, y de los, con todo respeto. Claro, claro. De todos los conocedores de la lucha libre, el que gana, eso ha sido, en la historia de la carrera del Villano Cuarto, lo que ha vivido el Villano Cuarto, lo que ha visto, en otras carreras de luchadores, de compañeros, el Villano Cuarto, lo que ha sido, cada vez que ha enfrentado luchas de máscaras, contra máscaras, la carrera del, la carrera del Villano Cuarto, siempre que he expuesto mi máscara, o que ponía yo mi máscara, tú firmabas un contrato, donde el que ganaba, ganaba todas las canicas, y el que perdía, pues no perdía todas las canicas, pero si había 20, te llevaba 5, o 6, 7, u 8, y el que ganaba, pues se ganaba todo, y pues, si me preguntas ahorita eso, pues ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, pues quien ganó más, digo desgraciadamente, así es esto, así es esto, digo, al menos es lo que, ha vivido el Villano Cuarto, a lo mejor, ya sabes que van a salir personas, que no digan, que ya, tienen para su retiro, porque hasta las cantidades se saben, sí, hasta las cantidades se saben, entonces, te vuelvo a repetir, pues ahí está ya la respuesta, el que ganó, ganó todo, y el que perdió, pues perdió, decía usted hace ratito, sí ya, efectivamente, bueno, pues ya, ya veo cerca el retiro, ¿cuánto tiempo todavía se ve arriba de un ring? Pues yo creo que ya no, ya no mucho, así como me, me empecé a sentir después, principalmente, en este, empezando enero, este, no, mira, yo creo ahorita, primero lo que me, me interesa a mí es, hasta he dejado un poquito de dar terapias, yo, porque, me dediqué más a, a mi cuidado, no, a recuperarme yo, de mi cadera, de mi rodilla, de, de, de mis hombros, este, porque quiero, quiero, sentirme bien, ahora, no sé, después de este tiempo, cómo vaya a sentirme, si en realidad, pues yo siento que no ha habido mucho cambio, y desgraciadamente, ya me tuvieran que operar, yo estoy haciendo lo posible, porque no me operen, luchando contra todo, pronóstico, la verdad, este, ahora esta lucha es, otra lucha más dura, este, el poder, el poder con la acupuntura, con diferentes tipos de terapias, este, que pueda yo evitar la cirugía, también los doctores me han dicho, que es una lesión ya muy, muy, muy fuerte, que ya es un desgaste muy fuerte, este, que ya no tengo cartílagos, ya está rozando hueso con hueso, y esto ya tengo más de 10 años así, entonces, dicen, ya estás aguantado, porque otra persona, pues ya no, desde antes ya, ya lo hubieran operado, entonces, yo tratando de todo esto, este, Dios quiera que la pueda librar, y pues, este, pues, me sigo bien, yo creo que a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor, en mayo, junio, si hay alguien que se interese en hacer algo, para hacer una despedida, la hago, y si no, pues, como dijo un compañero, ¿no? Pues, si no supieron cuando llegué, para qué van a saber, cuando, qué les va a interesar, cuando me vaya, ¿no? Entonces, pues, sí, yo también a lo mejor digo, no, si se puede, hacer un, a mí me gustaría muchas cosas, ¿no? Un día me entrevistaron, me dijeron, ¿qué te gustaría? Pues, me gustaría enfrentarme con, no sé, diez luchas, ¿no? O sea, yo, como ustedes lo saben, yo soy un luchador independiente, puedo luchar contra quien sea, o con quien sea, digo, tan siempre y cuando quieran, ¿no? Este, pero imagínate, una lucha enfrentarme contra Atlantis, una lucha enfrentarme contra el último guerrero, una lucha enfrentarme contra Lele Aparc, una lucha enfrentarme contra Ruz, una lucha enfrentarme contra, este, Pues le decía usted a Pentagón, yo quiero volver a luchar contigo. lógico, y que esa sea la última, la última, la última, hacer como unas diez luchas antes de retirarme, ¿por qué no hacer una lucha? Imagínate, mis sobrinos, que pudiéramos juntarnos, Dios nos diera la oportunidad, y las empresas nos dieran la oportunidad a mí, de juntarme con todos mis sobrinos, para enfrentarme a las grandes familias, como la familia real, como Ruz, con sus hermanos y su padre, con, se me van ahorita, hasta con los nuevos, ¿no? Los nuevos, ese negocio traumado, los grandes luchadores, los traumas, este, con el negro Navarro y sus hijos, con Solar, entonces imagínate. Bueno, pues ya les dio ideas, si no lo aprovechan los promotores. Pero es lo que te digo, es lo que yo quiero, ahora para que alguien quiera, ¿no? Entonces, este, si esa es mi intención, y si se diera, y si no, también no, no, no habría problema, yo creo que a lo mejor algún día amanezco, y ya dijera yo, sabes qué, ya hasta aquí, y a lo mejor, a lo mejor con un video, o a lo mejor sin video, ya, nada más me habla, digo, no, ya no lucho, y ya no lucho, ya no lucho, para que se aprovechen ahorita que todavía, todavía tengo un pensamiento diferente, ¿no? ¿Cuántos años duró con la máscara, y cómo se siente hoy? 42 años con máscara. Caray, cuatro décadas. Empecé a los 16, 15 años como luchador, nunca perdí mi máscara, hasta ahora, hasta ahora, el 15 de octubre del, del 2022, este, 42 años de historia. ¿Y cómo se siente? Hoy que sube ya, bueno, sube con la máscara, pero evidentemente se la quita. me la quito, pues, este, es que es difícil, de tantos años, yo creo que tendría que pasar un poquito más de tiempo, para que ya no sintieras, porque cada que subo al ring con la máscara y me la quito, este, pues, si sientes algo de, híjole. Rememora un poquito. Sí, 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 la extrañas, la extrañas, porque la máscara, haz de cuenta que me daba una, un poder, ¿no? Claro. un poder, me daba un, una identidad, me daba, no sé, este, porque yo veo luego como me reía, con máscara y, y se ve muy distinto. Me reía diferente, ¿no? Pero ahora también, pues, lo que también luego dicen, ¿no? Que a lo mejor, ahora transmito más mis sentimientos, a mi gesticulación, lo que siento yo arriba del ring, pues, lo, lo, la gente lo aprecia más, ¿no? Pero sí se extraña, como no, sí se extraña, y yo creo que te vuelvo a repetir, yo creo que no es en un mes, dos meses, tres meses, medio año, que, que, te acostumbres a algo, que viviste 42 años. Claro. Yo, yo me acuerdo que en alguna de las pláticas que hemos tenido, y bueno, también esa es una inquietud, de pronto, de algunos aficionados, aficionados reales, ¿no? Que decían, no, por ahí, el villano, pues, luchó alguna vez en, en WCW, creo que sí, ¿verdad? Sí. Este, como Ray Mendoza Jr., y obviamente, todavía era usted en máscara, decía, como que, como que se hacía lo que se hizo, si era usted. Pues, ay, ustedes, vean, no, es como decía, dice, ya, pues, es que se me hacen, este, preguntas, buenas preguntas, pero también respuestas muy, este, lógicas, lógicas, pues, como decía en la canción de Juan Gabriel, este, como decía Juan Gabriel, como decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se busca, así es, lo dice, no, lo dice, digo, Dios mío, a ver, no, pero, es que, es que creo que sí podríamos hablar ya de ello, ¿no? y qué sintió sin, de haberse subido, sin la máscara, ¿no? Hay, cómo decirte, mira, hay, qué es bueno, qué es malo en la vida, nada, bueno, todo es relativo, todo es relativo, exactamente, a mí me enseñaron, un día, un gran amigo mío, este, me enseñó, me dijo, Tomás, es que no hay bueno ni malo, yo dije, ah, chedrón, como que no hay bueno ni malo, sí, por ejemplo, a ver, qué es malo para ti, pues los que andan matando, los que andan violando, los que andan robando, pero, si son gente que nacieron, sus abuelitos, sus papás eran, y ellos crecieron con eso, para ellos eso es lo normal, es como se ganan la vida, así es, entonces, no hay ni bueno, ni malo, todo es relativo, todo es relacionado, a cómo se ven las cosas, ahora, yo pienso, yo, quiero ser, mejor, persona, quiero, superarme como persona, como ser humano, no para agradar a nadie, para estar bien con Tomás, para que Tomás esté tranquilo, para querer a Tomás, para cuidar a Tomás, para que Tomás esté bien, porque estando bien Tomás, queriéndose Tomás, voy a poder querer a mi familia, no puedo decir que quiero mucho a mi familia, si yo no me quiero, claro, si yo no me cuido, yo no puedo decir que voy a cuidar a mi familia, si el que necesita cuidado soy yo, si quiero a mi familia, si no me quiero yo, no me cuido, este, entonces, el que yo, el que yo esté bien, mi entorno va a estar bien, pero dentro de eso de estar bien, ¿qué es lo que piensas? ¿qué es lo que hablas? lo que haces, no afecte, ni a segundas, ni a terceras personas, así es, lo que hablas, lo que dices, perdón, lo que hablas, lo que piensas, tus acciones, no van a dañar a nadie, ni a ti, entonces, yo quiero superarme como ser humano, de lo bueno, lo malo, haces cosas, pues muchas veces, en ocasiones, porque hay una necesidad, a ver, todos trabajamos, porque necesitamos ganar un dinero, ¿para qué? para suplir nuestras necesidades, muchas veces, es lo que la gente no sabe, en ocasiones, o si sabe, luego, pues, tú tienes que dar de sí, en muchas cosas, o no te puedes poner tan estricto, porque sabes que de ahí, va a depender, el sustento para tu familia, y para ti, pero aparte, incluso hasta en lo luchístico, porque yo sé, yo la pregunta sinceramente, se la hago en ese sentido, o sea, se la hago en ese sentido, bueno, pues hoy, hoy que ya lo podemos conocer, hoy que ya lo vemos sin máscara, no, yo pienso que debe de haber sido, una buena oportunidad, hablando en lo luchístico, para usted, pues mira, una muy buena oportunidad, que no, que todo llega en su momento, en ese momento, va a haber oportunidad, Osvaldo, que te platique bien de eso, pero yo, si lo hice, o no lo hice, yo tengo mis razones, y va a haber oportunidad, que yo te lo platique, a todo tu público, lo platicaremos, pero incluso, incluso, para cuando lo platiquemos, pero yo incluso diría, pues incluso el honor, de haber sido, la primera vez que alguien luchaba, como Ray Mendoza Jr., y aparte, y aparte, están todavía los dirigentes, que estaban en ese tiempo, está Arn Anderson, Terry Taylor, Dilma Lenko, que era luchador, pero tenía mucho, que influía mucho, en la empresa, estaba en paz, descanse, Andy Guerrero, Chris Benoit, que el que habló conmigo, fue Andy Guerrero, pero, ya lo platicamos, en su momento, porque es algo muy interesante, y yo de verdad, se lo pregunto sanamente, de verdad, no es disfrazado, ni es en otro sentido, es real, como se lo pregunto, y mira, a lo mejor yo también, por la, a lo mejor, no somos, con todo respeto, no somos los grandes amigos, pero si hay, las veces que nos hemos visto, pues vemos, hay una estimación, hay cierto aprecio, entonces, yo, yo también, por lo mismo, por la estimación, el aprecio, claro que lo hacemos, lo platicamos, porque sabes que, si no, yo te diría, no sé de qué me estás hablando, y no tengo por qué contestar, ¿no? pero, yo creo que aquí, es bonito, más que nada, pues, que trabajas por algo, trabajas, ok, yo empecé la lucha, no pensando en ganar dinero, no pensaba ganar, este, o sea, que yo me iba a dedicar, y con esto iba a mantener a mi familia, yo pensaba llegar a ser luchador, porque yo quería triunfar, como luchador, quería darme a conocer, como luchador, quería yo practicar, lo que mi papá practicaba, que era la lucha libre, mi papá y mis hermanos, gracias a Dios, pues ya después, me fui dando cuenta, que ah, pues ganabas un dinero, como mi papá lo hizo, como mis hermanos, honradamente, y decían, bueno, este, ya después se convierte, no en un hobby, ya se convierte en un estilo de vida, en un modo de vida, donde tú de eso mantienes a tu familia, pero, ¿qué pasa cuando las cosas no siempre te van bien? No siempre vas a estar en la cumbre, no siempre va, va a llegar momentos en que estés, este, abajo, arriba, en medio, y los gastos, siguen, los hijos comen, este, gas, luz, teléfono, todo, y si lo único, dejaste de hacer otras cosas, por dedicarte a la lucha libre, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cuidar la lucha libre, cuidar lo que te está dando de comer, y ya va, por eso les digo, va a haber oportunidad que hablemos, y no hablamos abiertamente, ¿cómo no? Bueno, y hablando del retiro del villano cuarto, ¿qué pasa con el junior? Pues mira, él ahorita está enfocado, no lo quiero yo distraer de su, de la escuela, él me dijo, mira papá, este, yo ahorita en la preparatoria, es lo que quiero, él se sintió, yo me siento muy orgulloso, ¿no? De él, de todos mis hijos, ¿no? Pero hablando del chiquitín, este, bueno, está más alto que yo, este, le dice, mira papá, este, me gusta mucho la lucha libre, si la quisiera practicar, pero ahorita papá, el que haya, para él es un triunfo, también para mí, que lo hayan aceptado en el CCH Sur, porque de ahí ya tiene su pase, lógico, cuidando sus calificaciones, tiene un pase directo al UNAM, entonces él está, contentísimo, está emocionado, dice, pero si yo me empiezo a descuidar ahorita papá, yo sé que para entrar a luchar, pues me tengo que preparar muy bien, y todo eso, entonces, yo lo que no quiero es descuidar ahorita la escuela, entonces, pues ahorita está metido en la escuela, yo creo que unos dos, tres años, no, yo creo que unos dos años, ya viendo lo que él quiera, si quiere llegar a luchar, este, pues adelante, cómo no, yo lo, lo apoyaría, lo apoyaría, nada más, pues este, pues sí, digo, desgraciadamente, ay, híjole, sé lo que, lo que conlleva el, el ganarte un sitio dentro de la lucha libre, lo que va a tener que pasar, lo que va a tener que vivir, pero pues si es su gusto también, no tanto porque yo se lo diga, no, yo no, no, en ningún momento lo voy a forzar, este, es más, si él no quisiera dedicarse a la lucha libre, me siento orgulloso de él, si se llegara a dedicar a la lucha libre, pues, con, con mucho preocupación y todo, pues adelante, con mucho pesar, como su papá, me imagino, sí, exacto, como mi papá, mi mamá, lo vivieron con nosotros, lo haríamos nosotros, mi esposa y yo, pero pues apoyándolo, apoyándolo, y de veras, que aquí, yo creo que, que le transmitiría a todos mis, lo que yo sé, claro, lo que yo sé, le transmitiría, y pues principalmente, el respeto a la lucha libre, bueno, pues, pues muchas, muchas gracias por esta plática, que bueno, pues ya la habíamos, ya la habíamos prometido hoy, para, para la gente del, del arte de gotcha, digo, para el público en general, pero bueno, pues, si algo más desea agregar, pues adelante, y aparte, bueno, invítelos, bueno, pues aquí a las botanas muy villanas, y bueno, pues para quien anda ahí, medio lastimadito, que se sienta mal, bueno, o sea, que vengan a visitarlo. Sí, ya estoy otra vez retomando mis, actividades, este, y pues, a todos, a todos mis amigos, a los, a aficionados, y este, afectos a la página, el arte de gotcha. No, y en general, porque pues hasta los que no están suscritos, también lo ven. También, bueno, así para todos, un gran saludo de su amigo, el villano cuarto, Tomás Díaz Mendoza, el gran Tomás o Tommy, como me quieran decir, este, reciban un cordial, le afecto un saludo, y muchas, bueno, muchas gracias, muy agradecido con todos sus, sus comentarios, tanto a favor, como no a favor, por sus puntos de vista que dan, muchas, pero muchas gracias, este, y pues también les hago una atenta invitación, para que, pues ahora, aprovechando el 14 de febrero, no, que ya es mañana, pueden venir a adquirir aquí sus productos, este, y si no, todos, está abierto, también está abierto, pueden venir, hay arreglos, este, para diferentes gustos, diferentes presupuestos, este, y también para, este, los que tengan algún malestar, un padecimiento, o alguna lesión, ya sea deportiva, o no deportiva, o por accidente, cualquier padecimiento, pues lo podemos tratar aquí con acupuntura, moxibustión, electroestimulación, este, por ese medio, los podemos, este, ayudar a que se sientan mejor, les hacemos una atenta invitación, estamos ubicados en la calle de Toledo, número 188, esquina con Aragón, en la colonia Alamos, esta es la alcaldía Benito Juárez, casi a espaldas del metro Xola, dirección hacia Tasqueña. A unos pasitos del, del metro, ¿verdad? Sí, así es, y bueno, Leopardo Negro, Villano Cuarto, en la, en la página de Facebook, por ahí lo pueden contactar, por ahí lo pueden contactar, como Villano Cuarto, Leopardo Negro, estoy nada más manejo el Facebook, Villano Cuarto, Leopardo Negro, todo con letras, Villano Cuarto, Leopardo Negro, este, me pueden, este, saludarme, los comentarios que me quieran decir, o una previa cita, o una previa cita, sí, muchos me contactan para las citas, o este, para comprarme algún producto, o simplemente para saludarme, claro, o para preguntarme de las botanas, todo eso, cuando tengan, luego hay veces que me traen un poquito, pero cuando les contesto, pero siempre contesto, así es. Perfecto, bueno, pues muchas, muchas gracias Tommy, y bueno, pues ahí está el compromiso. No, muchas gracias, estamos en esa plática, y muchas gracias a ti Osvaldo, y cuídense mucho, reciban un cordial y afectuoso saludo de su amigo Villano Cuarto. Suerte amigos.